Erick ¿Cuántos años tienes? Trece Esta es la versión nueva del otro video ¿Tú? Once Cuatro Nueve Once Ríete Porque en el otro video no tenías dientes todavía Y ese es el nuevo Erick ¿Algo de gibras se va a dejar que lo graben? Sí ¿Los mismos niños? Once y media ¿Cuántos tienes? Los mismos niños cinco años después Nomás falta Lalan Si estuviera Lalan, estuviera así grabando para arriba La Naiva Y la Naiva